El arcángel Miguel, ¿cuál es la historia del arcángel Gabriel? Lo que pasa es que el arcángel Gabriel es el mensajero de Dios. Famoso el arcángel Gabriel. Famoso, o sea, él es el que entrega mensajes. Es un guerrero también. Él casi siempre es más pasivo, es más dócil, es como más cordial, porque es un mensajero. Pero él siempre te va a avisar de cosas que te vienen a ti. Que llegó con la buena nueva a la Virgen, ¿no? Claro. Entonces, él es muy ahí, ahí tiene una conexión con la Virgen muy especial. Entonces, él le entregó el mensaje a la Virgen María de lo que ella, de toda la obra que iba a ver en ella. Entonces, es un arcángel demasiado especial. Él es mensajero. Él te va a avisar todas las noticias nuevas, él te va a traer todas las buenas nuevas. Como se dice. Él te va a traer oportunidades. Él te va a traer mensajes desde los otros planos. Por ejemplo, él te podría traer un mensaje de una persona fallecida, de un cerquería que hemos perdido. En un sueño, él te puede traer mensaje. Entonces, es muy importante que las personas, cuando quieran... Por ejemplo, hay personas que dicen, murió mi familiar y yo no puedo soñar con él. No sé nada. Todo el mundo ha soñado con él y yo no he soñado. Entonces, tú ahí tienes que hacerle una oración especial al arcángel Gabriel. Y le pides que, por favor, él te permita soñar con tu familiar y que él haga la conexión con tu familiar. Es un arcángel que tiene otra misión también. Es el arcángel que nos recibe cuando las personas dejan de existir en este plano. ¿Cómo así? Ese arcángel, por ejemplo, cuando tú eres una persona de bien y te has comunicado, muchas veces él tiene un ejército de arcángeles que siguen sus instrucciones, por decirlo así. Y todos los ángeles que trabajan junto con el arcángel Gabriel son los que trabajan para recibir personas fallecidas. ¿Te fijas? Entonces, ellos, por ejemplo, en el momento en que tú dejas de existir en este plano y traspasas el otro plano, es el arcángel Gabriel el que te encamina hacia la luz. Y te dice que camines junto a él, este caminito que es como un túnel. Entonces, tú vas en el túnel caminando y él te indica y te lleva derechito y vas con él hacia la luz. Y muchas veces te dice, no mires hacia atrás. Yo lo sé porque lo he experimentado en pacientes, muchas personas. ¿Cómo lo has experimentado? Lo que pasa es que cuando yo estoy en terapia, personas han vivido situaciones de como estar muerto y después vuelven a la vida. No es una caricatura esto de la luz al final del túnel. No. Hay algo muy similar a eso. Claro. Entonces, hay personas que han ido acompañados de alguien pero no saben quién es eso que los acompaña. ¿Te fijas? Entienden que hay alguien que los toma y los lleva y como que me han contado que ellos ven como una mano que los toma y los guía. Y los guía y no los deja mirar atrás hasta que llegan a un lugar. Es un tránsito. Es un tránsito. Y es oscuro, es oscuro, es oscuro, es oscuro, es oscuro. Es un tránsito inevitable. Inevitable. Y al final del túnel está esta luz que te recibe, que es cálida, que es la paz total, que es la dicha eterna y ahí te están esperando. Y si es tu momento, realmente vas a partir. Si no es tu momento, te dicen, no es tu momento, tienes que volver, tienes cosas que hacer y así. Sí, o sea, entonces ese ángel te lleva ahí a los seres que te están esperando para ver si tú realmente se acabó tu misión y ya no hay nada más que hacer en este plano y vas a la luz. Pero ese ángel es el que te acompaña.